Ya están abiertas las inscripciones para que los atletas, aficionados y avesados se inscriban para participar en la Maratón del Roto Chileno, que se correrá el domingo 20 desde las 8 de la mañana. La meta será en el frontis de la sede de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos. Se recorrerán distancias de 2 kilómetros para las familias, luego 5, 8 y 21K. Habrá categorías juveniles, adultos, seniors y deportistas con capacidades diferentes. La invitación la hizo Marco Antonio Calcaño, presidente de ACRIA. Es la versión número 44 de la Maratón, la cual tendremos invitados, como siempre, a toda la comunidad y como siempre también a gente que venga del extranjero y gente que venga de otras regiones como Antofagasta y Calama. Sabemos que están preparándose, que ya están los diplomas para todos, medallas para los ganadores. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la invitación a los deportistas y aficionados a las carreras para que participen? La verdad es que es el apego que debemos tener las asociaciones gremiales con respecto a lo que es la comuna, lo que es nuestra ciudad. Y precisamente a generar este espacio limpio, el deporte sano y contribuir con grano de arena a lo que es un verano en Iquique, que es resorte y es obligación de todos. Así es que en ese sentido ya está el día, está la autorización y ya estamos todos instalados, ya está el directorio en pleno trabajando para una maratón que queremos que esta vez rompa un récord, que pase a los últimos ascensos que hemos tenido en el último tiempo. Todos los participantes recibirán sus diplomas, tendrán sus puleras con el logo de Actia y de la Municipalidad de Iquique. Será una fiesta deportiva que reunirá a los mejores atletas de la ciudad y recordar que hay un trofeo que se lo lleve quien lo gane por tres años consecutivos o intercalados. Todos a inscribirse en Vivar 1058 de 10 a 14 horas y en la tarde de 16 a 19 horas.